Bienvenidos, en el video de hoy estaremos viendo cómo medir la velocidad de nuestro internet con Python sin necesidad de utilizar ningún website o ninguna aplicación para hacerlo como normalmente es necesario y solo son requeridas 5 líneas de código, lo cual es sorprendentemente interesante y sin nada más que decir vamos a iniciar, lo primero que tenemos que importar es una librería so decimos from, en este caso speedtest, yo ya aquí la tengo porque ya la he utilizado de esa librería, o sea de ese paquete me importe speedtest en el caso de ustedes, si no la tienen instalada, que es muy probable que no solamente deberían hacer pip install speedtest slash sli y dan clic en enter, en mi caso ya me está diciendo, como pueden ver, ese es el comando y aquí me está diciendo que ya yo la tengo, so realmente, no ya me está diciendo que realmente es una nueva versión de pep lo que hay y que podría actualizarlo pero ya en mi caso yo la tengo instalada so por eso no la vuelve a instalar, en su caso si va a instalar el paquete sin ningún problema ya luego lo que si necesitaríamos hacer es declarar una variable en la que vamos a guardar los valores que nos va a devolver esta función en este caso la voy a llamar st de speedtest, o sea abreviado, entonces la voy a llamar de la forma que quiera y esto va a ser igual a speedtest que es la función y ya luego, o sea básicamente esta variable es la que va a contener toda la información ya solo tenemos que poner en este caso un print para imprimir por pantalla la velocidad de bajada o de subida y en este caso voy a incluir un pequeño mensaje voy a poner aquí una f para más fácil so tu velocidad de descarga es voy a dar un espacio aquí voy a poner el nombre de la variable que en este caso es st punto downloads porque yo quiero la velocidad de descarga so ahí él la va a agregar aquí puedo agregar un punto y también lo mismo voy a hacer para la velocidad de subida y en este caso ya no sería download sino que sería upload para la subida y también si quisiéramos obtener el pin o sea el pin de conexión aquí sería de subida y aquí sería tu pin pin es y en este caso no es upload sino aquí cambia que sería punto results punto el pin y aquí ya no necesitamos los paréntesis y porque aquí en este caso no es una función es más como una propiedad de o sea de de los resultados es un valor directo y ya básicamente con estas aquí dice 7 pero realmente hay dos líneas en blanco es un poco más de formato y si ejecutamos este pequeño script aquí va a tomar unos pequeños unos segundos porque está realizando la la medición del internet como saben esto toma cierto tiempo o sea en lo que él verifica y determina tanto la velocidad de descarga como la velocidad de de bajada aquí como pueden ver es un número bastante grande ya para esto deberíamos de darle un poco más de formato pero realmente son 11 megabytes punto 52 hasta allá aquí tengo de subida creo que son 4 y algo y el pin fue 39 o sea el pin siempre en mi caso va a ser un poco alto ya que estoy localizado en República Dominicana y si no me equivoco creo que el servidor donde lo hace por defecto está en la India creo no me crean es lo que yo considero pero nada o sea si yo quisiera verlo ese valor más o sea más exacto yo pudiera dividir ese valor que me da entre un millón y aquí le digo dividir entre un millón y si vuelvo y lo ejecuto ya en este caso o sea va a traer la misma cantidad de números pero el punto decimal lo va a mover más exacto a lo que es mi velocidad de descarga y velocidad de subida real en este caso lo estoy compartiendo desde mi teléfono como pueden ver acá bueno si este es mi teléfono pero realmente tiene ese nombre aquí como pueden ver bajó un poco bajó a nueve puntos y algo nueve puntos seis la de subida no varió tanto estaba en cuatro y algo si no me equivoco y como pueden ver el pin se mantuvo igual en su caso lo pueden probar primero si quieren pueden medir su velocidad normal y luego utilizando este método dividiéndolo entre un millón se dará cuenta de que realmente esa es la velocidad que les devuelve y nada o sea si les ha gustado por favor denle un me gusta para apoyar dejen sus comentarios si quisieran ver más videos interesantes como este y nada de mi parte me despido y nos vemos en el siguiente video adiós